Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer salió el presidente del Barça para explicar ante los medios de comunicación, ante ustedes, qué había ocurrido frente al Intra de Frankfurt, la presencia masiva de tanto seguidor alemán en las instalaciones del Camp Nou. Se hablan de 35.000 o más. Ayer me comentan, esto no lo había escuchado, que por la radio se estaba pidiendo desde el club que no fueran los críos, los más pequeños, porque era un partido de alto riesgo. Si el club, antes del partido, ya te está informando de esto, es porque me imaginó que sabía que iba a haber una presencia masiva de seguidores alemanes. Eso por una parte. Claro, no me cuadra lo que está diciendo el señor Laporta en un principio, ni lo que dice el señor Maschip en un principio, que luego tuvo que borrar por tuit. Y ayer, no se le ocurre otra cosa que para presentarse ante los medios de comunicación y explicarle a la gente qué había ocurrido, decir que nosotros no somos culpables. Somos responsables, pero culpables no. Señor Laporta, yo entiendo que usted se ha convertido en el hombre de las mil frases. Y esas frases es crear un relato para que la gente le siga hasta que el balón deje de entrar. Y si entra, usted y los suyos dicen que están en una gran familia, ya no tienen a personal superprofesional, sin desmerecer a los que se hayan quedado en el club, pero de los que realmente usted mismo presumía, como el CEO y el vicepresidente económico, que el mismo día de las elecciones se marchaba del barco, y crea una incertidumbre que usted realmente no llega a imaginarse. Evidentemente, usted no tiene tantos apoyos, como dice Luis Mascaro, el director del Sport. Usted tiene su núcleo duro, de siempre, y los cuatro o cinco que están en las redes sociales dando por saco, constantemente criticando a los demás, para decir que usted es estupendo, maravilloso, que huele muy bien y que es el tío más atento y que mejor viste. Pero la realidad es otra muy distinta. Ayer dice usted, no somos culpables de lo que pasó. Primero, vamos a rescindir el contrato con una empresa turoperadora, pero hay socios, vuelvo a insistir en que hay socios, muchos socios, que han vendido el alma al diablo o algo de esto, más o menos, dando a entender que habían vendido la entrada a los alemanes y cosas de estas. Y que eran pocas entradas, según lo que ustedes ponen estadísticamente en la pantalla, las que se habían gestionado por turoperadores. Bueno, yo me van a perdonar, tengo mis serias dudas en este sentido, pero si usted dice claramente, no somos culpables, pero sí son responsables, y esta es la frase que marcó la rueda de prensa de ayer, usted está diciendo claramente que también son culpables. El que es responsable de algo es culpable. Si una persona es responsable, es consciente y es responsable de algo, tiene la culpa. Yo lo entiendo así. Otra cosa es que luego se demuestre lo contrario con unos hechos muy claros, pero es que usted ayer en la rueda de prensa tampoco demostró que el club no estuviera libre de todo pecado. Porque, insisto, si ustedes antes del partido están diciendo por radio, están comentando que por favor no vengan los más pequeños porque es un partido de alto riesgo, es porque ustedes me imagino que sabrían de la presencia de tanto alemán. Y además salió hasta un chico en una radio de Barcelona, un hombre indignadísimo porque quería llevar a su hijo o a su hija a ver al Barça por primera vez y no podía por este motivo. Yo creo que aquí ha existido una confianza total por parte del club y ha existido el interés de vender unas entradas, cuesten lo que cuesten, se gane lo que se gane, en este caso hoy tienen tres millones y pico, pero hemos dejado al socio y a la socia del Barcelona en una situación complicada, porque no se esperaban aquello, porque lo pasaron incómodo durante el partido. Hemos presenciado a gente beber más de la cuenta, de la hinchada contraria, vómitos y, por regla general, un ambiente del que no está acostumbrado el culé. Y de ahí el malestar, los insultos que nunca vienen bien, ni yo los recomiendo, pero que están ahí porque los aficionados terminaron súper cabreadísimos del encuentro y que por mucha medida que tome a partir de ahora, faltaría más que no lo tomara, evidentemente faltaría más que no tomara usted medidas para que esto no se vuelva a producir, pues evidentemente el club es responsable. Henry Massif no está cesado, debería estar cesado inmediatamente, solo el hecho de decir lo que dijo en Twitch, ya se merece el cese, alguno más también tendría que haber sido cesado, de momento que sepamos no hay ceses y por mucho que quieran depurar, de momento es bla, 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 somos responsables, pero no somos culpables. Si ustedes son responsables, la culpa es suya, no es del lechero, no es del panadero y no es del que pasa por la puerta del Camp Nou. No nos tomen por tontos, señor Laporta, de verdad, no nos tomen por tontos, porque a veces da la impresión que nos toman por tontos. Y yo quiero apoyar su presidencia, pero de esta manera es imposible.